En el 2017, compañeros y compañeras diputados, en el 2017 el expresidente Luis Guillermo Solís, con bombos y platillos, anuncia y declara de interés público el Aeropuerto Internacional de Orotina. Declara de interés público 370 propiedades, 1.950 hectáreas y además hace una inversión de un millón de dólares para que otra empresa venga a establecer una hoja de ruta de cuál es la línea y el cronograma y los procedimientos que requiere el Aeropuerto Internacional de Orotina. Proyecto que no es de Orotina, que no es del Pacífico Central, proyecto que es del país. Y yo no comprendo cómo esa parte no se ha entendido y por qué existe resistencia en querer avanzar en este proyecto. Vean lo que me han dicho, que para que el proyecto de Orotina avance tiene que estar la ampliación de la ruta 27. Pero tampoco hay una ampliación de la ruta 27. No nos han explicado qué van a hacer con esa ruta, no nos han explicado cómo la van a ampliar. Otra cosa que nos han dicho, que no existen los estudios de impacto ambiental necesarios para que este proyecto se desarrolle. Por supuesto que no existen porque no los han querido licitar. Hicieron una primera licitación, la declaran desierta y no quieren volverla a sacar. Y no me digan que no tienen recursos porque hay 12 millones de dólares depositados en las cuentas de aviación civil para este tipo de cosas. Y entonces no podemos entender en Occidente y en Orotina y en San Mateo y en el Pacífico Central por qué no se quiere avanzar con este proyecto. ¿Qué es lo que hay ahí que no deja avanzar este gobierno con este proyecto? ¿Que tiene que haber un hospital tipo A? Por supuesto, pero empecemos a hacerlo. ¿Acaso que se está pidiendo que el aeropuerto sea para allá? Sabemos que no tienen la capacidad para hacerlo a corto plazo. Sin embargo, en otros países un proyecto de esta magnitud no demora más de cuatro años hacerlo. ¿Por qué no se quiere hacer? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Quién está deteniendo este proyecto? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos. Ahora, en función de la reacción de cómo este gobierno da un paso adelante en sus decisiones, ¿qué es lo que tiene que hacer la ciudadanía o los vecinos de la zona? ¿Qué es tirarse a la calle a manifestar para que les digan que sí? Como lo dijeron en los sindicatos. ¿Es esa la vía que están estableciendo para que este país camine? No, no es esa la vía. Tenemos que ser coherentes en las cosas que queremos, en la planificación que queremos. Y si se requiere un aeropuerto para el 2030, hay que iniciarlo hoy. Hoy hay que iniciarlo. Este país no quiere iniciar proyectos hoy. Y por eso vienen otros gobiernos y vienen otros gobiernos sin una planificación del país. Porque no se hace otra cosa más que pensar en los cuatro años. ¿Cómo cumplo yo mi periodo? ¿Cómo termino bien? Y así hicieron con los impuestos, por ejemplo. ¿Cómo cumple este gobierno su expectativa? ¿Y cómo logra cerrar por sus cuatro años y que venga otro gobierno a ver qué sigue? Tenemos que empezar a planificar como país y ver a largo plazo. Me parece muy bien las inversiones que están haciendo en Quepos, o bueno, no que están haciendo, que proyectaron hacer en Quepos, en Limón y en otros países. Señores, se ve bien las inversiones que están proyectando en esta línea en diferentes puntos del país. Lo que se proyecta para San Carlos, lo que se proyecta para Quepos, para Quepos principalmente, y lo ha hablado el compañero Óscar Cascante y otros compañeros de la zona, ven la urgencia de que este aeropuerto pueda recibir turistas y pueda reactivar o seguir reactivando la economía en esa zona. Es importantísimo la pista de aterrizaje, la malla perimetral, los desagües, la franja de seguridad, entre otras. Además, es importante lo que están haciendo, es solicitarle a la Contraloría General de la República que se haga a través de una licitación directa. Pero ojo con estos recursos, ojo y cuidado los compañeros diputados de esta zona con esa licitación directa. También hay que revisarla, porque la experiencia nos ha dicho en ese mismo aeropuerto que no lo han hecho bien. El aeropuerto de Limón y los aeródromos sin duda serán una importante herramienta para este país. Yo quiero, compañeros y compañeras diputados, porque voy a presentar un proyecto de ley para poder al menos, para poder al menos crear una comisión que le dé seguimiento a este tipo de proyectos que el país requiere. Porque resulta que ninguno se hace responsable de darle el seguimiento a estos proyectos. Tiene que existir un acompañamiento del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, de Aviación Civil, de los alcaldes de la zona, del presidente ejecutivo de la Caja, del presidente del INAH, para que puedan entonces hacer la planificación y lograr que esta obra y otras obras se desarrollen. Yo creo que esta asamblea tendrá que hacer un contrapeso aún más fuerte en las políticas públicas o más bien en la deficiencia que hay en las políticas públicas que se promueven. No es suficiente lo que se está promoviendo. El país ocupa más. Ocupamos avanzar con más fortaleza en temas de infraestructura que no lo estamos haciendo. Adelante compañeros y como siempre que Dios nos dé sabiduría y entendimiento. Gracias. 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 Gracias.